La ciudad de Urense posee bienes, ya sean muebles o inmuebles, por valor de 433 millones de euros. Esa es la valoración efectuada por la empresa Cotesa en el avance que ha entregado al gobierno local, que le había encargado el inventario del patrimonio municipal para conocer todas las propiedades del Consello, su valor en el mercado, y sobre todo para dejar de perder pleitos por ser incapaz de demostrar que un bien determinado era suyo. Los técnicos municipales aún supervisarán ahora todo el listado. Así pues, si a expensas de que los técnicos municipales revisen el trabajo realizado y efectúen los ajustes pertinentes, tanto sobre el número de bienes como sobre su valor real, la tarea realizada por Cotesa señala que la ciudad posee 6.427 registros, es decir, bienes de todo tipo, desde sillas, lámparas, cuadros o acciones, hasta solares, vehículos, edificios o calles. En algunos casos, como los de las plazas públicas, viales o inmuebles históricos, la valoración de mercado solo tiene valor a efectos de seguros o indemnizaciones, porque son invendibles, como señala el Consejo. Gracias.